Vamos a ponerle color, vamos a ponerle onda y vamos a ponerle moda, porque ya la tenemos aquí, a Guille Balbuena de casa, a Guille Hermina. Hola, Guille. Hola, Andréita. ¿Cómo estás? ¿A pleno con ese coral divino? Bueno, muchas gracias. Buen día, buenas tardes a la querida audiencia de Radio Televisión. Acá estamos un martes más acompañando a Andréita, que está sola porque sé si está de vacaciones y después le tocará a ella. No tan sola, mirá, tengo un equipo. Sí, hay un equipazo detrás. Obvio que hay un equipazo, pero ella pone la cara. Así que por eso decimos, sola ante la audiencia. Ahí está, me encantó. Sí, así que bueno, André, hoy les traje dos looks para la verdad pensar también en estos días que enfrentamos con tanto calor, que los puedan disfrutar con ropa cómoda, pensada durante el día, que la podamos atravesar el día y llegar a la noche si necesitamos, con ese look. Perfecto. Agregándole alguna billú o algún calzado un poquito más alto, ¿sí? Así que vamos a ir a ver a Sofi, que en el primer look combina denim con algo que podemos también usar durante la noche. Hola, chicas, ¿cómo andan? Bueno, miren lo que es este lookazo. Me encanta, súper lindo. Este topcito es de Sol Pisani. La verdad que este yo lo uso para todo. Para abajo un vestido, una blusa, también lo uso solo porque es re canchero. Y decidí combinarlo con esta pollerita divina que se me ha regalado, que ya saben lo que pienso, es canchera, cómoda para todos los cuerpos. Me encanta. Le agregué este saquito como para complementar de las pepas, súper canchero. Es re fresquito, más que nada como para adornar el look. Y le sumé también esta carterita de Clara Barceló. Miren lo que es. Hermosa. Y el saquito, miren lo que es, también súper, súper lindo. Con estas sandalitas que son de amiguitos pie, súper canchera. ¿Qué les parece el look? Decía, ¿qué les parece este look? Muy canchero, como dice ella, con mucha onda. En realidad tiene, se lo voy a describir a la gente de radio sobre todo, tiene el top ravelo color negro de Sol Pisani en la parte superior, que es ese top de brodería elastizado que viene en varios talles y que lo podemos utilizar en el caso de Sophie solo, o debajo de todas las prendas que quieran, porque la verdad que queda bellísimo que se vea. Yo a mis clientas les aconsejo cuando se ponen un vestido muy escotado y no les gusta o les resulta incómodo, una espalda muy abierta, el top ravelo es ideal porque queda hermoso que se vea. Y viene en un montón de tonos y colores, rosa, nude, blanco, negro, gris claro, gris oscuro. Y lo que necesiten en talle, que no lo tengamos en casa de Guillermina, si le damos un par de días a Sol Pisani, ella nos lo confecciona. Viene forrado, no tiene cierre. Les digo que es esa segunda piel que cuando te lo pones lo crecen todos los colores. Divino. Divino. Así que Sophie lo combina con la falda de denim en degradé de Guillermina regalado, que también son esas faldas súper cómodas que la cruzas como un pareo, tiene un ojal y la atás con las cintas que trae a la altura que vos necesites. Por eso es moldería única, talle único, va de un S a un XL. La podés poner más arriba, más abajo, en función a la comodidad que vos quieras. Se adapta cada cuerpo esta falda de jean, que me parece lo que todas tenemos que tener en nuestro placar guardarropa. Y Sophie, como nos contaba, lo combinó con un saquito que nos trae una reminiscencia a los años 70 de las pepas, porque es tejido artesanalmente al crochet en color negro. Es una belleza ese saquito. Cada pieza está tejida artesanalmente en las pepas, con ese algodón peruano premium, con unos botones de florcitas que son lo más. Queda por la altura de la cintura, cuello redondo si lo cerramos y manguita corta. Si bien es fresco porque es un hilo, pero está bueno para los lugares con aire acondicionado, para cuando refresco un poquitito en estas nochecitas de verano con una brisa. Está buenísimo cuando andamos muy desabrigadas o con un top, como en el caso de este look. Y la verdad que combina muy bien con todo este saquito. Y es súper cómodo para llevarlo en la mano. Y en el caso de Sophie, para completar el look, lo puso con la cartera sobre de Clara Barceló, que se llama cuero, papel o tijera. ¡Ay, divina! Que la verdad que es divina, porque además permite que la usemos tipo bandana, nos permite, perdón, cruzada, bandana sería un pañuelo, quise decir cruzada en el hombro, que nos permite colgarla cómodamente, bandolera, quise decir, perdón, y tiene una tapa calada en cuero con remaches pequeños y se cierra con imán y tiene un bolsillo interno, para que no se nos caiga nada. Sí, y lo bueno de este tipo de cartera sobre, que le podemos sacar la correa y dejarla como un sobre. ¡Ah, genial! Sí, que está buenísimo para un montón de ocasiones que la podamos usar. Y lo completamos con la sandalia Rita de Bendito Pie, que es lo más. Tiene 3 centímetros, es de goma eva, súper cómoda y tiene una capellada de pelo de cebra en color negro, marrón, muy topísimo, canchero, y que nos va con todo y hasta las podemos introducir en la arena, que después las sacudimos y no pasa nada. Así que este lookazo que nos presentó hoy Sofi es para todo el día, para transitar todo el día. Así que ahora podemos ir, Andrés, si te parece, al segundo look, que es mucho más urbano, pero también combinamos denim con algodón. Así que le pedimos a Fer si lo tiene, la vemos a Sofi como nos presenta este segundo look. Hola, chicas, ¿cómo andan? Espero que muy bien. Dime lo que es este look. Muy graniego, me encanta. Glucita y short de Bendito Pie. Calza hermoso el short, la verdad es que me fascina. Lo combiné con estas sandalias, de Clara Barceló. Hermosas. ¿Qué les parece? En esta oportunidad, como les digo, es bien urbano, tiene un short de jean de Bendito Pie, el corte Boyfriend que se le dice porque es más amplio, más holgadito, viene desflecado en la parte de abajo. Súper cómodo, súper cómodo. Súper cómodo, Andrés. Y te recomiendo, porque yo uso un montón eso, es comprarte un talle más. Comprate un talle más, te queda bien sueltito, bien cómodo. Exacto, Andrés. Y lo usás para todo. Y lo usás para todo, viene en varios talles este modelo. Y en denim azul y también lo tenemos en denim celeste. Sophie lo combinó con una musculosa de algodón Batik, 100% algodón de Bendito. Que son esas remeras que tengo amigas que se lo han probado, que tenemos vestidos también así en Batik. Y dicen, me da la sensación de ese algodón de cuando le compraba a mi bebé. Karim estuvo ayer y me decía, me da esa sensación de cuando vestía a mi bebé con Baby Cotton, ese algodón bien suavecito, súper divino, que no te lo querés sacar. Bueno, esta musculosa tiene esa calidad divina de algodón, es en Batik, se llama color teja. Y también viene en color gris esta misma musculosa. La verdad, como les digo, son esos algodones premium que usa Bendito Pie, que ya empezamos con un sale de Bendito Pie y las pepas, así que ya pueden ir a aprovechar y mirar lo que quieran, porque la verdad que está muy bueno, que ya arranquemos desde temprano con el sale, así lo pueden seguir usando todo el verano. Y en los pies, Sofía tiene las sandalias divinas de Clara Barceló, contacto estrecho. Ah, mira. Sí, la verdad que... Genial. Genial, genial. Tiene una suela, la particularidad de esta sandalia, que tiene una suela de zapatilla, eso lo hace súper cómoda, la capellada que tiene, agarra bien el empeine, porque tiene dos franjas, una que tiene todas tachitas en color plomo, cobre, oro, viejo, que son divinas en el empeine, que esa decoración hace que en los pies también se luzcan súper cancheras, vienen en color suela y negro, y este la verdad que fue uno de los modelos que más salió en esta temporada. Lo van a usar siempre, porque son súper cómodas, con un taco de 5 centímetros, y como les vuelvo a decir, es la sandalia con suela de zapatilla, que hace que sea tan cómoda como la zapatilla, pero sin embargo nos viste el pie como una sandalia. La podemos usar para todo tipo de looks durante todo el día, y llegar a la noche cómodas con este calzado. Es hermoso, hermosa los dos looks, me encantó que el primero venía completo, porque venía zapato, cartera, saquito, la verdad que todo, bueno, y te pueden asesorar en Casa Guillermina, armarte todo el outfit también. Así es, André, en realidad se viene a la Casa Guillermina, está refresquito porque tenemos aire acondicionado, obviamente estuvimos durante todo el día informándonos con todos los cuidados necesarios en el que hay que usarlo, pero está fresquito, son esos lugares que uno entra y dice, ay, qué suerte que estoy acá, o sea, se van a poder probar sin padecer el calor, para aquellos que no les gusta estar al sol, no les gusta disfrutar de la pile, o no tengan, entonces se van hasta el centro, ahora a la tarde abrimos de 16.30 a 20.30, y buscan ese look para andar durante el día, o si tienen algún evento que fueron invitadas a la noche, y también pueden armar un look de evento, de fiesta, para la ocasión que necesiten. Recuerden que novias atiendo yo con cita previa, así que me llaman a mi teléfono al 154560152, y con todo el placer del mundo las atiendo, nunca me molestan, porque amo atender las novias, y las puedo ayudar, genial, y si no, las puedo asesorar para lo que estén necesitando, que yo no tenga, pero que sí conozca que alguien pueda tener, y llegar ese día brillando espléndidas para esa ocasión única. Qué lindo, qué lindo, y si a alguien le da mucha fiaca, mucha fiaca, www.casaguillermina.com.ar, pueden ver todo, pueden comprar por la página. Así es, Andrés. Así que está buenísimo, no tenés excusa. No tenés excusa, porque sin salir de tu casa, igual te podés comprar una prenda divina, y ya les digo, que consulten, porque arrancamos con el sale de Bendito Pie y de Las Pepas, así que está buenísimo, porque la verdad que los stocks que tenemos, las producciones son pequeñas, así que rápido se terminan, así que aprovechen a venirse hasta Casa Guillermina, mi 3659, y a la tarde recuerden que de 16.30 a 20.30, también abre las puertas el roperito, que lo atiende Romy, y ahí pueden conseguir, en esta moda circular que es el roperito, una prenda de primera marca, precio mucho más accesible. Muy bien, completísimo. Muchas gracias, Andrés. Muchas gracias a vos, de 16.30 a 20.30 a la tarde. A 20.30 a la tarde, roperito. Y solo les pido a la gente que recuerde, que con estos calores pueden poner un tarrito de agua en la puerta, para todos los perritos que andan en la calle, y que la verdad que les hace muy bien que les pongamos un poquito de agua fresca, y no nos molesta a nadie tener un poco de agua fresca en la puerta. Ahí está. Muchas gracias, Andrés. No, gracias a vos, Guille. Aquí en el cierre tienen todos los datos. Natalia Antonín Bendito Pío Las Cetas Si es así, déjalo ahí Sol Tizani Clara Barceló Casa Guillermín Mitre 659